Microsoft ha confirmado accidentalmente Windows 10 22H2, así es que si habrá actualización, vámonos con esa intro y comenzamos. Bienvenidos como siempre a un nuevo video, esta es una información completamente muy express para irnos directo con una excelente recomendación y es que Windows 11 recibirá pronto una gran actualización de funciones, versión 22H2, pero ahora se está confirmando que Windows 10 también tendrá una actualización de funciones, igual 22H2, esto se confirmó de manera accidental, como los funcionarios de Microsoft han declarado anteriormente, la compañía no se ha olvidado por completo de Windows 10, por supuesto el alboroto ha estado en torno a Windows 11 últimamente y las referencias a Windows 10 22H2 con la compilación 19.045 ahora se han detectado en la última actualización acumulativa que es opcional. Como era de esperar, Windows 10 22H2, compilación 19.045 se basa en la versión 20.04 de Windows 10 y no se realizará cambios significativos, pero ya se está confirmando que será una actualización menor, pero consecutiva. Microsoft ha dicho anteriormente que las actualizaciones de funciones de Windows 10 tendrán un conjunto de funciones específicas y se implementarán usando la tecnología de servicio, por lo tanto cualquiera que ejecute las últimas actualizaciones opcionales y de calidad podrán actualizar a Windows 10 22H2 en un instante. No tenemos idea de lo que se vendrá con la actualización de características de Windows 10 en este 2022, pero es probable que la actualización se centre en la productividad y la seguridad, lo que significa que muchos de los cambios no serán significativos para los consumidores. En cuanto a la fecha de lanzamiento, obviamente será un poco después de que se lance Windows 11 22H2. Además, Microsoft no ha confirmado oficialmente la actualización y los planes siempre están sujetos a cambios, pero más sin embargo, a partir de la última actualización acumulativa es lo que se está destacando, que sí llegará Windows 10 22H2 con esta compilación 19.045 como una actualización de funciones, pero no tan relativa. Así es que esto es importante a destacarlo y te voy a estar dejando todos los enlaces de las fuentes oficiales abajo ahí en descripción. Ahora sí, vámonos directo con esta recomendación. Lo magnífico y lo que te voy a estar dejando abajo en descripción es que puedes adquirir una licencia de Windows 10 o de Windows 11 o de Office 2019-2021 de una manera totalmente accesible con un código de descuento que vale muchísimo la pena en la plataforma que estás viendo que es CDK Offer, líder por excelencia en diversos productos de informática. Así es que puedes adquirir Office 2021, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 11. Por ejemplo, en el caso de que quisieras adquirir Windows 10 Home, imaginemos esto, puedes aplicar aquí directamente a darle ahí en aplicar, adquirir. Ahora podemos basarnos que justamente vamos a cerrar esto, podemos darle aquí MTS 20, que es el código de descuento exclusivo para CDK Offer y enlace van a estar abajo en descripción. El código de descuento 14.91, la licencia, así es que le damos clic ahí. Ahí los métodos de pago con CDK Offer son completamente accesibles, teniendo desde Visa, Mastercard, Paypal, Paypal enlace con Visa, Mastercard, Fasterpay, Min, Oxxo. Ahí, por ejemplo, la transferencia de banco y el pago directo con tarjetas, así es que, es decir, tarjetas de débito. Y bueno, directamente cuando seleccionamos, por ejemplo, lo que es Paypal, nos vinculan lo que es nuestro Paypal, realizamos lo que es el pago desde nuestro saldo. Así es que, de esta manera, realizando lo que es el pago, nos podemos ir al orden de la compra. De esta manera, nos podemos ir hasta las órdenes de compra, donde podemos visualizar ahí la licencia completamente genuina, completamente original. Recordar que debes de tener creada una cuenta en CDK Offer con tu correo, porque también te llegan algunas instrucciones en torno a la guía sobre el proceso de cómo aplicar esta licencia. Todo eso te lo envían a tu correo, pero en sí, la licencia como tal te la envían al User Center en las últimas órdenes de compra. Ahí estará toda la información vinculada. Y recuerda, ojo, recuerda que, por ejemplo, para Windows 11 es en configuración. En la parte de activación, reemplazas una que tengas ahí por una que sea completamente original. Si aplicamos, por ejemplo, una licencia, imaginemos esta, le damos aquí en Siguiente, cuando apliques una licencia te estará apareciendo, que es genuina, que es original. Cuando te salga la siguiente leyenda, activar Windows y con la activación de Windows disfrutarás de una experiencia óptima sin ninguna clase de interrupción. Así es cuestión ya simplemente de darle ahí en Activar. De esta manera le dejan activar, aplican lo que es un reinicio y ya de este modo tienes una licencia que está completamente vinculada, una licencia OEM que la has adquirido en CDK Offer. Así es que los enlaces, tanto de Office 2021 como de Windows 10 Pro, de Windows 11, una licencia de Windows 10 Home, te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción. De igual manera recuerda que puedes aplicar lo que es el filtro, si simplemente escribimos lo que es la palabra Windows, te aparece ahí Windows 10 Pro, Windows 11 Pro, una convicción de Windows 11 con lo que es ahí un combo de Office 2019. Hay varios combos Windows Server, prácticamente tienes ahí por ejemplo Windows 7, 8.1, también por ejemplo Windows 11 para 5 PCs y algunos juegos que te los vinculan con la búsqueda de Windows. Así es que recuerda como siempre suscribirte a este canal, pero sobre todo poder adquirir una licencia que sea original, totalmente verificable, totalmente certificada de la mano de CDK Offer, líder por excelencia en claves de productos de informática. Así es que ahora sí me despido, nos veremos hasta la próxima. Master Tutu fuera. Peace out. Gracias por ver el video.